tutorial para preparar un elote en casa claro que yo estoy haciéndolo con lo indispensable mayonesa no puede ser light la mayonesa light no jala si tienes que poner mayonesa entonces si luego agarras sal después agarras estos chilitos que se llaman chiltepines aquí pero ustedes pues no se si tengan pero si no tienen puede ser chile de agua puede ser cualquier salsa que le quieran poner pero aquí no se van a tallar los ojos muchachos después y aquí a la vez está eso está listo volvemos un poco yo sé que a la gente le gusta con limón yo sé que a la gente le gusta con limón yo la verdad no soy partidario de limón pero en esta ocasión lo voy a hacer con limón porque sé que es de interés popular que lleve limón agarras esto lo mojas en tu mercurio y empiezas a estar haciendo esto de esta manera podemos homologar la mezcla y que es el emote perfectamente comible saludos Dios me los bendiga y nos vemos pronto y y y No hay no hay Más pies on me go